Esta es una de las últimas áreas grandes de selva primitiva en el hemisferio occidental, pero es un tesoro biológico que está amenazado por las prácticas agrícolas y la embestida del desarrollo. Desde que se construyó el famoso canal hace un siglo, Panamá, un pequeño país centroamericano, ha sido casi sinónimo de comunicaciones globales. La formidable carretera panamericana atraviesa el país conectando norte, centro y Sudamérica, pero la conexión tiene rupturas. Al este de Panamá la carretera se desvanece por completo, bloqueada por ríos y selva, la serranía del Darién. Desde aquí el viaje continúa en canoa o a pie por el bosque tropical del Darién, patrimonio mundial de la UNESCO. La diversidad biológica de la región es de las más abundantes en América Latina, pero la zona es la más pobre y menos desarrollada de Panamá. El gobierno le da una gran prioridad a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo humano del Darién. Grupos indígenas, afropanameños y campesinos blancos viven en el bosque y sus alrededores. En este paraíso natural abundan los insectos, las aves y los mamíferos, pero su existencia está amenazada. La majestuosa águila arpía, el ave nacional de Panamá, es una especie en peligro de extinción. Lo mismo ocurre con la famosa iguana. Se están llevando a cabo discusiones para completar la carretera panamericana y cuando esto ocurra, esta área se abrirá más a la amenaza de la agricultura insostenible y a la deforestación. Como la población de la región del Darién va en aumento, se están investigando prácticas agrícolas que preserven el frágil ecosistema y mantengan a la población local. Hace mucho tiempo que se sabe que el cultivo de la caña de azúcar es una amenaza para la selva. Cuando el terreno queda exhausto, los campesinos se van a explotar otro terreno nuevo. La agricultura de tala y quema puede dañar para siempre la capacidad del bosque tropical para renovarse. Con el apoyo del Programa de la ONU para el Desarrollo y de la Fundación de la ONU de Ted Turner, una cooperativa local de mujeres ha aprendido a cultivar la caña en forma beneficiosa para el medio ambiente. Adoptar un enfoque sostenible ofrece otra ventaja importante. Le permite a las comunidades quedarse en una zona, ya que los campesinos no tienen que adentrarse en la selva y preparar terrenos nuevos en su interior. Evelia Ortega, de la Cooperativa de Mujeres Indígenas Todos los habitantes del bosque, blancos, pobladores indígenas y afropanameños, están ganando interés en la protección de su medio ambiente natural. La administración conjunta es esencial para que todos tengan voz y voto en cómo introducir las ideas nuevas. Alfonso Sanabria, director del proyecto del Darien. Vemos muchas oportunidades de iniciativas sostenibles, como por ejemplo la administración de la selva. Hay formas de obtener recursos del bosque sin tener que destruirlo. La ayuda internacional está facilitando un enfoque equilibrado al inevitable desarrollo del Istmo del Darien. La idea es asegurarse de que aquí la gente pueda ganarse la vida, pero dejar intactas para las generaciones venideras las maravillas naturales. Este informe fue producido por Nils von Kohl y Cem Litevsky para las Naciones Unidas. Nils von Kohl y Cem Litevsky